En la Escuela Superior de Psicología se realizó el cine debate con la proyección de la película El Tiempo de las Mariposas, marcando con ello el inicio de las actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer. Es la proyección de una película que se llama Las Mariposas o Las Hermanas Mirabal. Son tres hermanas que estuvieron trabajando sobre todo en contra de una dictadura de su país y entonces fueron asesinadas a golpes las tres y entonces a partir de eso se estableció el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pero bueno, hoy también es un día, bueno el 8 de marzo también es un día importante. Aquí este día se establece después de que algunas obreras fueron encerradas porque exigían horarios de dos, tenían de más de 12 horas, de 12 horas, que no las encerraban porque las encerraban cuando trabajaban para que no fueran a robarse algo de las telas, era para cotton que trabajaban y condiciones dignas de trabajo. Entonces exigían sus derechos pero se dice que se provocó un incendio pero como estaban encerradas no pudieron salir y entonces murieron pues por quemaduras y entonces fueron más de 100, hay diferentes versiones, 140, 120, pero bueno, aunque sea una vida en esas condiciones es lamentable que se pierda. Y a partir de ahí después Clara Sequin, una feminista, propone también ante la ONU que se establezca el 8 de marzo también para poder pues conmemorar, a veces dicen es que las mujeres celebran muchos días, más que celebraciones con memoración porque son hechos pues lamentables que no deberían de pasar y es para visibilizar nuestros derechos. Las actividades son iniciativa del área de igualdad de género de la zona sur en coordinación con las unidades de igualdad de género de las escuelas y facultades del Aguagro y se llevarán a cabo durante el mes de marzo en diferentes sedes. Nuestra agenda le pusimos marzo con M de mujeres, todos los miércoles del mes de marzo vamos a tener actividades en el marco del Día Internacional de las Mujeres, hoy empezamos acá en la Facultad de Psicología, vamos a ver una película que se llama El Tiempo de las Mariposas, es una película sobre unas mujeres de Haití que fueron asesinadas justo por hacer visible la defensa de los derechos humanos. El otro miércoles 8, que es el mero Día Internacional de las Mujeres, vamos a tener la toma de protesta de todas las integrantes de las unidades de género de las escuelas de la zona sur aquí en la universidad, va a ser en la Facultad de Enfermería a las 9 de la mañana, el 15 vamos a tener un conversatorio con mujeres universitarias y el 22 con mujeres funcionarias de los diferentes niveles de gobierno del Estado que atienden la agenda de las mujeres. Es importante mencionar que el área de igualdad de género tiene sus puertas abiertas para recibir y dar apoyo a todas las mujeres que lo necesiten para hacer valer sus derechos. Bien, pues a todas las mujeres siempre les vamos a invitar a que denuncien las violencias que vivan principalmente mis compañeras universitarias, maestras y alumnas en los contextos universitarios, en el ámbito universitario, a armonizar nuestras agendas y alzar siempre la voz en defensa de las otras. Para más información sobre las actividades que se llevarán a cabo en los próximos días, visita la página de Facebook Igualdad de Género Zona Sur Guagro. Informo Paraguagro TV Noticias, Reina Martínez.